¿Qué es el Senado de la República? ¿Qué es el Senado de la República? Bueno, el terrorista ETA, aquí son varios cárteles con la misma manera de operar y con consecuencias más graves que las que se estaban dando allá. Entonces, bien valdría la pena poder conocer de esa experiencia, yo escuchaba con atención la ley de las víctimas del terrorismo, aquí pudiera plantearse una iniciativa que fuera la ley de las víctimas del crimen, por ejemplo. No tenemos mala idea. Sí, pero a eso voy. Pudiéramos comparar con la legislación que ellos tienen para ver qué es lo que hace falta para poder reforzar la legislación actual, que no está dando el resultado que debiera dar en beneficio, obviamente, de las víctimas que están sufriendo. Sufrieron por sus familiares, sufrieron en carne propia, pues los males de este terrible actuar de los grupos criminales. Por una parte, el tema del Instituto de la Memoria, quien no tiene memoria y deja pasar hechos tan graves, pues evidentemente no tendrá un futuro claro de cómo tiene que emprender acciones. El tema de las 18 iniciativas, donde están hablando del pasado, están hablando del presente y están previendo en el futuro que no haya más situaciones como esta. La creación de la Secretaría. Ahora escuchaba también con atención el asunto de que lo mismo a nivel ejecutivo pueda ser trasladado a la parte legislativa, según entiendo. Son 75 legisladores los que componen el Parlamento Vasco. Bien, valdría la pena también un intercambio de experiencias. Entonces, señor presidente, yo pondría sobre la mesa, pudiéramos darle seguimiento por cuestiones del tiempo. Yo sé que traen ustedes la agenda, me gustaría seguir platicando mucho más. Pero hay muchos temas. Comentaba yo el asunto de las energías. Aparte de tener la responsabilidad de presidir la Comisión de Relaciones Exteriores con Europa, también soy secretario de la Comisión de Energía y es un tema que me interesa mucho. Hemos platicado ya al interior de la Comisión y estaban planteando una serie de visitas. Yo estoy poniendo sobre la mesa que vayamos también al País Vasco, si nos lo permiten, para poder conocer de cerca. Porque de aquella visita que tuve yo hace ya algunos años a la fecha, seguro estoy, que debe haber habido ya mucho mayor avance. Entonces, hay mucho todavía que hacer, todavía mucho que platicar. Nuevamente, poner sobre la mesa que pudiéramos tener información vía la representación del País Vasco en nuestro país, para poder ahondar, para poder ir estructurando una agenda que nos permita darle seguimiento a estos temas. Y de verdad yo lo felicito por la manera tan clara de poder explicar cómo se da el fenómeno, cómo lo atienden y qué buenos resultados están teniendo en beneficio de toda la comunidad vasca. De verdad, mis felicitaciones a usted, señor Lendacari, a la delegación que lo acompaña. No sé si gusta alguien comentar algo más. Gracias.